Y lo tengo al amigo Jorge Rousseler, a quien ustedes conocen porque es miembro de la radio, porque tiene sus columnas de comentarios y porque desde hace muchos años ha sido interlocutor en el programa. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Uy, abrazo grande, ¿cómo te va? Bueno, bien, queriendo mirar un poquitito lo que pasó y lo que puede pasar para el mercado, y vos sos un referente bien importante, así que dame primero un punto de vista y después vamos a irme echando cosas, ¿qué te parece? Dale, bien, bueno, primero que de la corrida cambiaria que tuvimos en los últimos días, el gobierno reacciona tarde, pero reacciona, es un punto, reacciona utilizando reservas para comprar bonos. La única forma de parar una corrida cambiaria es con dólares, ¿no? Me parece que es así, por lo menos en mi experiencia de 40 años. Acá se intentó parar la corrida cambiaria vendiendo bonos contrapesos, que es algo que lo único que logra es masacrar el precio de los bonos y que también tiene una inconsistencia desde el punto de vista que terminase endeudando el país a tasas gastronómicas. Bueno, ese punto por ahora lo pararon y volvieron a la práctica de hacer subir la paridad de los bonos, que es una forma de bajar el precio del contado con liquidación. Actuaron fuerte ayer, actuaron algo anteayer. Ayer lo pararon en niveles de 4.45 al dólar MEP y en 4.62 el contado con liqui. Te digo que así y todo, con volúmenes operados, ayer de 100 palos en cada mercado, más o menos, de dólar MEP y de contado con liqui, y anteayer de 150 palos, son volúmenes altos y creo que hay una porción importante de eso que es lo operado por el gobierno, operado desde el central y desde el ANSES, básicamente. ¿Por qué baja el blue? Una pregunta que muchos hacen. Bueno, baja el blue porque los mercados se arbitran. Obviamente, si hay una diferencia tan grande entre el dólar MEP y el black blue, en algún momento el que está vendiendo blue en 4.85 y ve que el dólar MEP tiene 30 pesos de diferencia, va a empezar a arbitrar de alguna forma. Y los mercados siempre arbitran, entonces uno empuja para abajo. Lo que dicen que va a pasar es que el gobierno se va a mantener activo en esta intervención, comprando dólares, comprando bonos en el mercado a través del Banco Central y participando en los dos mercados, en el mercado del MEP y en el mercado del contado con liqui. La idea que tienen es que el blue baje un rango de 15, 20 pesos más. O sea, 4.50, 4.60, ese es el nivel hasta donde seguirían. Esto es lo que hace a la participación que tuvieron. ¿Qué quieren hacer con esto? Bueno, junto con esto, esto, digamos, viste que la corrida empieza con la famosa renuncia del presidente a la candidatura, después de ahí le asignaron el tema de la salida del asesor de Singenta, asesor presidencial de Alacre, después le asignaron a... Bueno, siempre se le asignan algo. La realidad es que hay una dolarización de cartera que muchos en el mercado creían que podía estar empezando junio, julio, o sea, repaso, que yo te diría que empezó ya, Hugo. Sí, parece. Ahora, vos fijate que ayer el ministro, bueno, antes de ayer en realidad cuando publicó aquellos tuits, decía que de algún modo se estaba la cosa reconfigurándola con el Fondo Monetario. ¿Vos creés que es una ruptura o que el fondo hizo un guiño esperando la misión que viaja hoy y que por ahora no va a decir nada? ¿Que finalmente va a terminar arreglando y adelantándonos los fondos? ¿O esto puede ser un momento en que la Argentina dice, bueno, amenazamos con patear el tablero y que sea el fondo el que nos obliga a quedarnos adentro? Digo, un poco la teoría de Máximo y de Cristina, ¿no? Sí, mira, yo creo que, a mí me parece que es un poquito de todo de lo que dijiste, Hugo. Bueno, claro. Te digo, me parece que la negociación con el fondo en un punto se va a cerrar. Obviamente sabemos cómo se gestó este acuerdo con el fondo y las características que tiene, que no tiene nada que ver con ninguno de los acuerdos con el fondo que nosotros hemos visto en nuestra vida. Creo que ese tipo de negociación va a seguir, tengo la sensación, sé lo que el gobierno pretende, el gobierno pretende que le adelanten tres desembolsos de este año y quizás algunos del año que viene y que les posterguen todos los vencimientos, eso es algo que no va a pasar, Hugo. Porque la lógica es que eso estaría comprometiendo el acuerdo, estaría comprometiendo la relación entre el fondo y el gobierno que viene y yo creo que ya tiene que haber habido contactos entre economistas de la oposición y el fondo con respecto a este tema. Acá el acuerdo está hecho hasta el 2024 para que el gobierno que viene se siente con el fondo y el fondo sea un poco lo primerea el gobierno nuevo en este tema y no pase lo que pasó en el 2019 que el gobierno primereó al fondo, se lo dejó al fondo para después, primero arregló con los privados y lo agarró al fondo al final de todo, ¿viste? A mí me parece que acá el gobierno ahora anuncia reestructuro, pido el adelantamiento de tres cuotas este año, voy a usar las reservas aunque no me dejes, bueno, y sabemos que realmente si quiere adelantar desembolsos va a adelantar DEX, derechos de giro, y con los derechos de giro vos no parás una corrida, si mejorás la estructura de las reservas netas, pero para que los derechos de giro sean dólares necesitas la autorización del fondo. Sí, claramente. Entonces, los derechos de giro te sirven para pagarle al fondo. Esto es lo mismo que yo tenga un cheque rechazado de algún cliente y venga el cliente y me diga que te lo cambio por el mismo cheque. Bueno, en la medida en que el cheque me sirva para seguir en la negociación con ese acreedor, me sirve, ¿me entendés? Pero nada más. Yo creo que paso un poco por ahí. El gobierno está usando, dicen, los números de reservas netas, ¿viste? Cada uno tiene su número, mil palos, mil 500 palos, menos de mil palos, no sé. La realidad es que está en medio en el borde. La liquidación del dólar soja terrestre, el IA este o el Agro 1 es un desastre. Esperaban, no sé, 200 palos, 150 palos diarios y no tiene nada. Esperaban 5 mil en dos meses y con suerte van a llegar a 2 mil y algo. Bueno, por eso, menos de la mitad. Y el otro tema que hay que tener un ojo ahí, ¿viste? O sea, la demanda de dólares está. Entonces, todo esto que está haciendo el gobierno sirve si mientras tanto armás algo firme. Con el fondo no vas a armar nada firme, salvo que el fondo arregle una readecuación de las metas que implique un ajuste fiscal, ¿ok? Y que contra eso adelante alguna de las pautas, pero todo dentro del pedido de este gobierno. Eso es un poco lo que yo creo. No veo... Perdóname, el fondo pediría, y yo coincido, un ajuste fiscal, algo que se demora siempre, y además de evaluación, a tu juicio. Mira, yo creo que sí, pero el gobierno puede decir que va a aumentar el ritmo del crawling peg, que ya lo está haciendo. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que poniéndole un objetivo de un número al dólar, poniéndole un objetivo a la devaluación de acá a fin de año, ponerle inflación del mes más tanto, podés llegar a tener el mismo objetivo sin la necesidad de correr a un salto. Porque una devaluación sin reservas no tiene sentido. O sea, se va a precios a los dos días. Y realmente me parece que produce... O sea, tenés que tener un plan atrás. Y este gobierno no se caracteriza por tener planes. Entonces, no es una cosa... Todos los planes son plancitos cortos. Vos fíjate que estaba viendo lo de la deuda ayer. Es muy importante lo de la deuda ayer. A ver... Porque ayer tuvo el vencimiento privado más grande que tuvo Masa, que es casi un billón de pesos. De este billón de pesos, el 90% de los vencimientos eran del sector privado. Y la renovación, que fue de 1.16 billones, el 50% que se presentó fue privado. ¿Ok? O sea, hay un 40% del privado que se bajó, que cobró. Bueno, se reemplaza esto por 50% público, 50% privado. Y el 50% que es público es ANSES, bancos estatales, etc. Claro. O sea que ahí hay participación indirecta del central en todo. Ahora, el 68% de lo que toman es el bono dual al 2024. ¿Ok? 68. 16% es por CER, o sea, ajustable por inflación. 13% es ajustable por dólar. Y solo el 3% de lo que se tomó ajusta a tasa, a una tasa efectiva del 135, efectiva anual, que es el nivel de tasa al cual hoy el Banco Central va a llevar las LELIC. Sí, yo decía que la reunión de hoy del Banco Central va a ser importante porque el otro día creo que se quedó corto. Y las LELIC van a tener que ir a eso porque evidentemente el número de ayer obliga. O sea, como vos decías, yo hace un rato di más o menos estos números, pero no con tanta prolijidad como vos ahora. De los 8 bonos que se colocaron, 6 fueron ajustables. Por lo tanto, el apetito de los inversores pasa por ahí por no quedarse afuera de lo que prevén puede ser una escalada inflacionaria, el tipo de cambio, etc. Así que me da la impresión que en materia de financiamiento las cosas van bien pero tenés que conceder mucho. Bueno, es que van bien porque está el Central atrás vaqueando todo esto, Hugo. Claro, claro. Y el próximo vencimiento es el 17 de mayo otro billón con un componente privado alto también porque lo que está quedando es toda la gente que no entró en los canjes. Claro, claro. ¿Estoy claro? ¿Vos qué dirías? Que de los privados que no entraron ayer, ¿a dónde fueron? Bueno, cobran y a partir de ahí, miran. Ah. O sea, la demanda del contado con liquidación es fuerte. La demanda del dólar MEP también es fuerte y la tenemos desde la semana pasada. O sea, este es lo que te estoy diciendo del cambio de carteras que todo veíamos que quizás se daba a partir de junio o pre-pasto. Bueno, esto se adelantó. Y se adelantó y se dispara a partir de que tuviste la inflación de marzo del 7-7. Bueno, de ahí en adelante, como vos ves, viste los números de inflación, veía ayer, no me pongo un grafiquito de quién, que veía que la inflación más o menos subía entre un punto y medio punto por mes desde noviembre, que fue el famoso cuatro y pico. Ahí va saltando, pin, pin, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7 de marzo. Bueno, vos seguís esa proyección y chau, estás en la estratosfera. Entonces, a partir de ahí, todos dijeron, bueno, listo. Y además, con un esquema de tasa negativa. Yo no entiendo por qué el central la semana pasada llevó la tasa al 81 cuando subió 300 y hoy dice que va a subir 500. Yo no sé por qué de un saque no subió los 800, porque vos fijate todo lo que causó subiendo nada la tasa. O sea, el perjuicio que tuvo fue enorme. Entonces, a partir de ahora, yo creo que no tendría que poner la tasa al 86. Claro que tiene esto otro problema muy grande, que necesitaríamos dos horas para explicarlo, que es el tema del cuasi fiscal, ¿no? Que es un tema grande, claro, que es un tema grande. Mientras vos tengas todo encepado como lo tenés, no vas a tener problema de cuasi fiscal. ¿Por qué? Porque es este esquema, como te digo, lo que vence de un lado lo reemplazamos por otro lado y siga, siga. Este es el esquema y así me parece que vamos a seguir. Ahora, volviendo al inicio, que es el tema del fondo, que tiene que ver con esto, todo el mundo que está esperando grandes desembolsos de guita adicional, que es lo que acá tendría que haber, me parece que no va a haber. Y ese es el problema central que tiene la administración de todos estos números, Hugo. Bueno, yo te tengo que dejar porque el programa ya se nos termina. Vamos a estar pendientes, me imagino, que los mercados también de lo que va a decir Cristina esta tarde en la plata, ¿no? Y ese es el segundo tema, porque eso tiene que ver con la estrategia que vos me decías con el fondo. Si hoy Cristina habla, como siempre habla del fondo, bueno, ¿cómo le vas a pedir adelanto si por otro lado estás denostando el fondo, no? Claro. Te tengo que dejar, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo todo este panorama que nos has dado de los mercados y me quedo con una apreciación tuya que es bien importante porque lo viví desde adentro. Cómo en el ánimo del inversor se han adelantado los tiempos. Algo que se esperaba para más adelante lo tenemos ahora presente en el día a día de los mercados. Te mando un gran abrazo, Jorge. Ya, Hugo, igualmente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Jorge Rousseler, hombre de la radio, hombre del mundo de las finanzas. Bueno, a veces tratamos de ser lo más claro posible, pero él lo es, sabe, conoce el lenguaje y nos ha contado cosas que se viven en el día a día. No, 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 no.